A propósito del compromiso democrático de policía y guardia civil, solo faltaría, no hay ninguna institución en nuestro país, en el marco de la democracia, que pudiera permitirse un tipo de compromiso que no fuera democrático. Como sabe usted, la policía y la guardia civil forman parte de la administración del Estado y están lógicamente sometidas a los principios de jerarquía y en ese sentido, plena confianza en el trabajo del Ministerio del Interior y en el de todos los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que trabajan para proteger y servir, lógicamente, desde los valores propios de una democracia. Y si en algún caso se produjera una situación que fuera objeto de un ilícito administrativo civil o penal, pues para eso está la ley. Si alguien incumple la ley, pues el propio peso de la ley caerá sobre quien la incumpla, independientemente de quien sea, como en cualquier democracia. Me pregunta usted sobre las reformas y específicamente sobre la desmilitarización de la Guardia Civil. Si respondiera como líder de mi partido, le diría que el hecho de que los guardias civiles pudieran reunirse, pudieran manifestarse, pudieran sindicarse, como de hecho han reivindicado buena parte de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, pues como líder de mi partido me parecería muy bien. Como vicepresidente segundo del gobierno, comprenda usted que sea prudente y no haga comentarios al respecto, porque competencialmente no me corresponde.